Desde Londres, mira, el último vuelo de entrenamiento con la tripulación chilena Como se aprecia aquí Pueden escuchar la radio de la tripulación Video, gentileza, la compañía Estoy en el aeropuerto de Heathrow Y Martin Baker Ahí lo pueden apreciar El paso del centro con la tripulación chilena El training Toda la barriga del avión Ahora un vuelo lateral Exclusivo material para vulcan militar Desde Londres Comunicación con la torre de control Se le va a apreciar la radio Gentileza, Daniel, Guay, Vídeos Gracias